Iniciando sección Pero ha sido Pero, ¿por qué? Reparecer, 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 y veo la luz Veo la luz Ahora Ya, chus, se me caí yo Hay lag para y seguir Esa musiquita de Minecraft ¿Dónde está ahí, pavado? No sé ¿Dónde está ahí? Buen server ¿Cómo? ¿No te harías pegado? Salir ¿Eres una chica, güey? ¿Eres mujer? No No te harías la nada No puedo venir ¿Voy a salir la hueá o no? Te voy a esperar A ver A ver, vamos a esperar y que no muera Voy cayendo Te peame Dale, no No, no sé si es muerto Ya aparece Aparecer, reaparecer Ahí aparecí, aparecí Ahí Ahí sí Sí No me puedo mover ¿Me tengo que elogiar o qué? Ahí sí Oye ¿Qué? ¿Cómo se me mueve? Muy pegado a la mira Ya, a mí ¿Qué dices aquí? Rulés ¿Qué me pegaste, güey? ¿Está atrás tuyo? ¿Te he pegado como 500 veces? Tení tu PC malo ¿Güey, es tu server, güey? ¿Qué clase de server? Ahí está ¡Cambiamos de server, pú! ¿Es tu PC, güey? ¿Qué es aquí? ¡Me caí! ¿Lasinghot? Mira, estoy pisando la placa esta, Julián Ah, no se puede jugar ¿Cómo voy a buscar su mapa? Elige la hueá con más restante de la vida ¿Lo cachaste? No Voy a cambiar su mapa Me pega encima, güey Oye, es que ya saqué el server Ya vamos Ahí está maldado, rapidito, güey ¿Está en inglés, güey? ¿Me voy a poner agua en inglés? Sí Mira los minutos, los que hay al lado Sí ¿Ahí? Sí ¿O más? Ahí, no más ¿O ahí? ¡No más, más! ¿Ahí? Dime, po Este, uno más, uno más Ahí ¿O ahí? ¿Qué hay? Y ahí ¿Qué es esto? Mío, sale Se le ha de hospital Y yo corro ¿Qué se puede que tengo caja de aquí? ¡Sube! Es parkour Que yo sepa Estoy subiendo ¿Qué hubo? Ahorre ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Qué hubo un brazo de mierda, güey? Puta, te ven pura falas Y así Ya nos perdimos, güey, viste Como siempre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso allá? Dime, ¿qué es eso? Ah, te ven aquí Ah, mira, aquí hay un parkour Tú, güey Me perdí Voy a engozar todo ¡Oh! 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 ¡Gol! ¡Odébó! ¡Oh! ¿Vos qué onda? No sé... Estoy pasando la... ¡Noooo! Hola, guapo... Puta, querés malo... ¿Vos uno salta? ¡Socio! Puta, me saqué la ayer... Puta, al agua... ¡La pasé, weón! Espérame... Mira, mira cómo se cae... De aquí veo el otro level... Y si te abro el otro level, mejor... Es con puertas, weón... Espero abajo... ¡La pasaste, weón! ¿Qué hace esto? No sé, pero no veo nada... ¿Qué es los perros? Puta, al agua, weón... Están teniendo el level... ¡No puedo correr, weón! ¡Pon la shit! ¿No puedes saltar eso? No tengo doble salto, weón... ¿Por qué doble salto? O sea, doble... Doble, doble... Puta, no puedo, weón... ¡Te guío, te guío! ¡Eso! ¡Uno va, uno va! ¡Eso! Acá no es él... ¿Puedo ir para allá? ¡No! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí está! ¡Vecino! ¡Chau! ¡Ahí ya! ¡Oh, no! ¡Se me va a parar el bloque! Juegos, me estoy... Así... Así veis cuando te curáis, Víctor... ¡Uy, Asimina! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ven! 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 ¡A la esquina, a la esquina, a la esquina! ¿A la cuenta de tres pasamos? Tranquilo... ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Bueno, querido... Querido Víctor! No tengo nausea ¿No? No... ¡Hackeando la huella, p***! Te espero acá abajo, p***! ¡Y se me caigo! ¡Eh! ¡Cállate, p***! No es con shiftcito ¡Ah, niñita, p***! No soy tan extremo ¡Sin caerse, vecino! ¡Qué boncho! ¡Ah! ¡Me buggeé! ¡Vecinooo! La pasé, pueden ser el más bueno de todos ¿En serio? ¿Dónde estáis? Aquí, hola La pasé Nos van a marear Oh, shit, güey ¿Se salta arriba? Sí ¿Estás mareando, Geri? Un poquitito No somos de camino Y me decimos, hago camino al revés ¿Ves bajando, güey? Sí Concha ¿De ninguna vez que no fumo? ¡GOLA! ¿Qué pasó? Vi al final, güey, y agüeonamente Apreté la A Y me caí Constitución ¿Lo pasé? ¿Sí? Sí, güey ¿Dónde estáis? Acá arriba, güey, tienes que bajarlo, sí o sí No, no importa Presión a la... ¿Dónde? Acá arriba, güey A ver, sí, me salí del lugar Mírame arriba, güey Mira para arriba Estoy buscando la puerta Pero si no hay puerta, mira para arriba Si no hay puerta ¿Por qué no tenéis con ceguera? ¿Ahora aquí me la saco aquí? No, aquí no ¿Aquí? Tampoco ¿Aquí? Tampoco, no, puta, no se ve así ¿Dónde me quitan así? Tampoco ¿Ah? ¿Aquí? ¡Ah, vuela! A ver, me la quite Pero no se no ¿Qué es eso? ¿Cuándo queda? Ahora Se baja Ya, a ver ¿Es que es por aquí, supongo? ¿Dónde? No hay tú No lo veía ¿Qué es esto? Sube Sube No puedo poner el agua, quería hacer trucos ¿Por qué no puedo truquear esto? ¿Ya? Ya 5, 4, 3, 2, 1 Si la haces así, si la pasáis Bueno, ya Hola Mira acá abajo, que lo que hay ¿Lo saste? Yo me voy a ir muy novato Pero ahora es cuando me caigo Uuuuuh, hebrado Vi que todo se me cayó por un momento ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay restos aquí? Muchos restos Uuuuuh No, 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 no hay juego No he hecho nada No sé si el juego, por chico Ah, no se puede ya No intenté Mírales esto Lees el libro ¿Qué decías? Que tenemos que comprar la resta Ah, en verdad se puede romper con esto Ah Listo, lo pasé Creo que era Ah, perdimos Buena, se acabó el tiempo Busca mapas más fáciles Chupa la chulada ¿Cómo se está? Mira, senta mis click Poniendo mapas inservibles Si, bueno, me puedo pidear Tení menos tres Ser mejor Perdiste, perdiste, perdiste Busca mapas buenos Pero más también Busca mapas buenos ¿Cómo? ¿Qué? ¿La peleáis? ¿Cómo dijiste? Ven para acá ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Arriba mío? ¿O no? Sí Ay, me creí en los pavos ¿Dónde está ahí? ¿Debajo? ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Sí No me voy a pegar ¿Viste? Soy Dios Soy Dios Tú no eres nadie Muere Puros críticos 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 ¡Me voy a unir! Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté